Antes de explicarte cómo hacer de manera opcional que estoy yo realizando en mi casa, es optativo Existen varias maneras más, tanto antiguas como modernas, que se están utilizando para crear vinos caseros Bueno, esta es una que yo estoy haciendo y aplicando en mi casa para hacer vino dulce Aprovechando paso por paso lo que te vengo mostrando El paso número uno es haber visto el video de cómo extraer el sabor, la esencia, el olor, todo Las propiedades de la fruta de tu preferencia, solo con azúcar Entonces necesitas haber visto ya el video que se llama almíbar jarabe esencia de frutas en frío Y de aquí, una vez que tengas ya ese conocimiento, partimos al paso siguiente para poder crear un vino dulce casero Ya una vez que está hecho el almíbar, lo metí al refrigerador Y duró alrededor de dos meses cada uno de ellos, tiene diferentes fechas, pero fue alrededor de dos meses Algunos tienen más Y noté un cambio muy drástico Que el olor es así como alcoholificado Olor a alcohol Y dije, oh y esto está muy bueno Pero bueno, no me voy a esperar yo años para que se haga un vino Así como se hace tradicionalmente y todo Pero sí deduje que como es la clave para la fermentación, el azúcar Que de hecho a todos los vinos les ponen cierta cantidad de azúcar para provocar la fermentación Inclusive algunos no les ponen, solamente cuentan con su azúcar natural de la misma fruta Que viene siendo algún tipo de vinos que no son dulces Pero estos lo son Y está el sabor, que no tienes una idea como quedan, de deliciosos Exquisitos No te cuento, mejor es de que los pruebes Y los puedes probar bien rápido Y para esto voy a requerir de ciertos utensilios extra Por ejemplo, envases Este era de un vino comercial Pero el envase se me hace muy adecuado Hay que conseguirlo que tenga un cerrado hermético Puede ser también de este tipo Y de cualquier tamaño De los que hicieran así Cuidando que aquí esté bien, bien selladito Que no salga ni entre el oxígeno o el aire Y que no se salga también el producto Aquí es donde yo considero que es un paso muy importante A la hora de vertir el almíbar dentro del envase Mira Ya tengo listo el envase Un embudo Tengo una coladera que no esté muy cerrada Para que se quede ahí el fruto Los pedazos que contienen los frascos con el almíbar Y tengo una gasa doblada varias veces Para que esté lo más gruesa posible Pero lo suficiente porosa Para que pueda filtrarse muy bien El resto del sirup Y que queden aquí las partículas más pequeñas Lo importante es de que entre al envase Lo más limpio posible Este es el orden que yo utilizo Primero pongo el embudo sobre el envase Donde voy a vertir el sirup Pongo la gasa Y por último pongo la coladera Donde se van a quedar todos los pedazos grandes Que trae el almíbar Ahora ¿Qué es conveniente o qué sabría rico? ¿Qué me gustaría combinar para comenzar? Yo te voy a decir Que mis primeras experiencias Con esto Ay, ay, ay Yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado Ahorita te voy a dar una fórmula Que no le falla Para nada El sabor La textura Te deja aquel Aquela sensación en la boca Que es como si estuvieras pisando nubes No me lo creas Cuando los pruebes Entonces me platicas Afortunadamente se me ocurrió Anotar esas frutas que combiné Esa vez Y sabes que Es mi combinación perfecta Esa es Le voy a poner la fórmula a Lorena también Así como fue mi fórmula de la pizza Ay, no Eso lo tenemos que volver a hacer No te lo puedo mostrar visualmente Porque no lo acabamos Se terminó Pero en un 2x3 A ver, dame tantito más A ver Como que Ay, no sé Y querían describirlo el sabor Y otro poquito Y otro poquito Y ya sabes Cómo se va la botellita, ¿verdad? No, pero esta fue especial Ahí te va Anótale Combiné Uva Fresa Kiwi Durazno Zarzamora Y naranja Y esta vez voy a utilizar Estos aníbares De fresa Uva Tuna Que es el cactus Es tuna morada Y ciruela Es con la que hacen la ciruela pasa En inglés le llaman plum Y las cantidades que le voy a vertir Al frasco Son por partes iguales Un tanto de fresa Un tanto de uva Un tanto de tuna Un tanto de ciruela Pero tú puedes poner Las cantidades que quieras Recuerda que solamente son ideas Para que tú explotes esto Ilimitadamente Bien Ahora voy a hacer la combinación Y voy a comenzar Con la de uva Ahora le voy a poner Fresa Ciruela 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 Tuna Tuna Ahora Aquí es donde viene El toque mágico El alcohol De preferencia Que sea puro de caña Del comestible Este es de 96 grados Y este Se le pone Al gusto Entonces Se cierra muy bien Y se agita Listo Y que tal si lo probamos Otra Otra buena Otra buena Sugerencia Sugerencia Se puede dejar Tanto dentro Como fuera del refrigerador A mi me gusta Frío Pero también A temperatura ambiente Sabe delicioso O sea Eso ya va Tú lo vas a encontrar Y de preferencia Si se deja Macerar Por una semana Mínimo Una vez combinado Ya con el alcohol Es Una intensidad En el sabor Que agarra Riquísima Déjame te doy Algunos datos Adelantándome A tus posibles dudas O preguntas Una de ellas Es Donde consigo El alcohol 96 grados De uso comestible En México En cualquier parte Nada más Pregunta Y a la vuelta De la esquina Venden En Estados Unidos Esto está muy controlado Y si hay Está muy caro Entonces Si puedes Pues encárgalo Creo que hay un límite Que se puede encargar De México Si tienes algún amigo O pariente O alguien que venga Pues encárgalo Y Si no Pues Pregunta En las tiendas Mexicanas Ahí es seguro Que puede haber Otra pregunta Podría ser ¿Necesita algún tipo De conservador? En mi opinión Y experiencia personal No El azúcar De por sí Ya es un conservador El proceso De fermentación Ya es un conservador El alcohol Es un conservador Conservador